La excarcelada y líder del movimiento campesino, Kenia Gutiérrez, dijo que se están realizando las investigaciones pertinentes en los casos de asesinatos de campesinos para interponer una denuncia formal a nivel internacional. Sí, nosotros hemos estado recaudando información sobre todas las personas que han sido asesinadas, los campesinos, mayormente en la zona norte del país y ahora últimamente lo que sucedió en la Reserva Indio Maíz y con los misquitos también. Ya tenemos un listado y estamos buscando más información porque queremos tener información exacta, el nombre, dirección exacta de los campesinos, todo para hacer una denuncia formal y enviarla a la CIDH y a los diferentes organismos de derechos humanos internacionales. Pues afecta de todas las maneras posibles porque sabemos de que asesinan a un miembro de la familia, es una familia que ya está con daño psicológico, los niños, los adultos, las personas están emigrando, está provocando la división entre las familias, la producción que en este momento no es tanto la importancia de la producción, de la economía del país, sino los asesinatos que se están dando. Obviamente nos afecta a todos nosotros, aunque no somos familiares de las personas que están asesinando, pero nos afecta porque somos seres humanos y obviamente son nuestros hermanos nicaragüenses. Kenia Gutiérrez además describe las condiciones en las cuales viven algunos excarcelados bajo asedio y algunas limitantes. De hecho creo que ese problema es de todos y no solamente los excarcelados, sino de todos los nicaragüenses. El asedio y la persecución es terrible, habemos personas que hemos tenido que ir de nuestras casas, no podemos ver a nuestros familiares cuando queremos, sino cuando ellos puedan venir y traernos, por ejemplo en mi caso a mi hijo. Y no podemos ir a nuestros lugares porque están amenazando a nuestras familias, mi casa la han marcado en dos ocasiones con la palabra plomo. A mi papá y a mi mamá le han llevado notitas a tirárselas a la finca diciéndoles que los tienen vigilados. Todo tipo de amenazas y creo que es una situación que se está dando en todas las personas que estuvimos presos. Y muchísimas otras personas que han sido activistas opositores en esta lucha. Nosotros al menos en las redes o cuando damos alguna entrevista siempre hacemos mención pidiendo a los organismos internacionales que ejerzan más presión para que cese la persecución, el asesinato, que liberen a nuestros hermanos que están aún presos. En estos momentos nos estamos sumando no como movimiento sino de manera personal al ablatón que se va a realizar el 18 de octubre. Hemos hecho video llamando a la gente que lleven sus donaciones para apoyar a nuestros hermanos que aún están presos y a algunos presos políticos que su situación económica es bastante mala, a sus familiares, de los que ya están liberados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.